Según lo indicado en el último reporte de actividad volcánica, entre los días 1 y 15 de octubre se registraron 173 sismos clasificados como volcano tectónicos en el sector de la laguna del Maule, todos ellos asociados con procesos de fractura de material rígido en sistemas volcánicos. El mismo informe añade que el sismo más energético tuvo una magnitud local igual a 1,7 y fue localizado a 3 kilómetros al sur sureste del centro de la laguna con una profundidad de 3,3 kilómetros. Durante este periodo el complejo volcánico Laguna del Maule continúa registrando sismicidad discreta relacionada con fracturas frágiles de la corteza superior aunque de menor recurrencia, tamaño y energía comparada con los periodos anteriores. En consideración a estos antecedentes se mantiene la alerta amarilla del sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres SINAPRED para la comuna de San Clemente por actividad del complejo volcánico Laguna del Maule que se encuentra vigente desde el 22 de febrero de 2021. SINAPRED recomienda mantener preventivamente una restricción de 2.000 metros en torno al sector despoblado que fue afectado por desgasificación pasiva de CO2 ubicado al suroeste de la Laguna del Maule. El tribunal oral en lo penal de Curicú dio a conocer las penas que deberá cumplir el empresario Francisco Fonsalida Calvo quien fue condenado como autor de la muerte de José Miguel Uribe hecho ocurrido la noche del 21 de octubre del 2019 en la Ruta 5 Sur bajo el contexto del denominado estallido social. El citado tribunal estimó que por la muerte de José Miguel Uribe y por otros tres homicidios frustrados la pena contra Fonsalida Calvo será de 15 años de presidio efectivo. A ello hay que sumar 540 días por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones y otros 41 días por el delito de daños. También se acogió una indemnización ligada a una demanda de carácter civil por daño moral por un monto que supera los 100 millones de pesos más intereses que irá a favor del hijo de la víctima. Desde que fue arrestado y mientras se prolongó la investigación del caso Francisco Fonsalida Calvo permaneció privado de libertad cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva lo que en específico corresponden a 736 días que se le descontarán a la pena ya indicada. Faltando casi dos meses para que finalice la vigencia de la ley de servicios básicos que prohíbe la interrupción de servicios para quienes mantengan deudas pendientes de electricidad, agua potable y gas de red, la morosidad sigue en aumento. Así lo informó la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios que dio cuenta de las cifras de octubre donde 4.000 nuevos clientes entraron en morosidad al acumular deudas de 61 días o más. En total 595.140 personas estarían en esta condición equivalente al 10,7% del total de clientes por un monto total de 200.337 millones de pesos. En este contexto las compañías advierten un creciente endeudamiento para argumentar en contra de quienes piden extender esta ley hasta de diciembre del 2022. La presidenta del gremio Jessica López recalcó que la mayoría de los deudores son clientes de alto consumo. ¿Quién es el país del mundo con mayor preocupación por el control migratorio según un informe de la consultora internacional Ipsos que también reveló que el crimen y la violencia sigue siendo el tema que genera mayor inquietud en los encuestados nacionales. La consultora lanzó su último informe Preocupaciones del Mundo Octubre, un estudio realizado en 27 países a más de 21.000 personas que muestra los temas que más preocupación le genera a las personas donde incluye la percepción de los chilenos. Desde la mirada local y pese a ser sólo la cuarta preocupación para los encuestados nacionales, Chile se posicionó como el país que más inquietud le genera el control migratorio con 32% a nivel global, teniendo un aumento de 9% con relación a septiembre y superando ampliamente al promedio mundial en este tópico con un 13%. Después de nuestro país donde más impacto genera este país es en Suecia y Turquía, ambos con un 29% y donde menos importancia le dan a esta situación es en Argentina y Brasil, ambos con un 1%. A lo largo de la serie histórica hemos visto que el control de la migración en Chile ha ocupado siempre lugares secundarios, tras otros temas más relevantes. Sin embargo, en octubre alcanzó la cifra más alta ante la crisis vivida en Colchane, en Iquique en el último mes, sostiene Miguel Pinto, subgerente del Área de Estudios Públicos de Ipsos, Chile. Tras un primer fracaso, Estados Unidos vuelve a la carga este miércoles ante la justicia británica para obtener la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, reclamado por una filtración masiva de documentos. Tras siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres y dos años y medio en la cárcel de alta seguridad de Belmarch, el australiano de 50 años considerado por sus seguidores como una víctima de ataques contra libertad de expresión, dio un gran paso hacia su libertad en enero. La jueza británica Vanessa Barrister rechazó entonces la demanda de extradición de Washington alegando que existía riesgo de que Assange se suicidara en Estados Unidos enfrente a una pena de 175 años de prisión. En su demanda de apelación, Washington pone en entredicho la fiabilidad de un experto que testificó a favor de Assange. En efecto, la psiquiatra Michelle Coppelman reconoció que había engañado a la justicia al ocultar el hecho de que su cliente se convirtió en padre durante su encierro en la Embajada de Ecuador en Londres. Esta apelación ante el Alto Tribunal de Londres, que durará dos días, es uno de los últimos recursos de Washington que, en caso de que fracase, solo podría acudir al Tribunal Supremo británico. En caso de victoria no será el final del caso, que será reenviado a otro tribunal que deberá pronunciarse sobre el fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!